¿Qué te sientes ahora ya como alcalde electo? No, bien, de luego, primeramente agradecido con Dios, con mi familia, con los partidos de la coalición, con el PRD, PT y Movimiento Ciudadano, con sus dirigencias, con sus militancias de los tres partidos, con toda la gente que me apoyó en este proyecto desde hace un poquito más de tres años, con los casi 160 mil ciudadanos, hombres y mujeres que votaron por un servidor, agradecido con don Arturo Núñez Jiménez, agradecido con los medios de comunicación como ustedes, que me hicieron el favor también de darme espacios durante la campaña y fundamentalmente agradecido con Andrés Manuel López Obrador por la confianza en mi candidatura y por el impulso que me dio en mi caso, pero también en el caso de los demás candidatos. Y muy alegre, desde luego, porque no era fácil la contienda, la campaña, fue muy corta, son 45 días por primera vez, de acuerdo a las reformas que hubieron en el 2008. Pero creo que, y lo he dicho siempre, que mientras mayor sea la dificultad o lo difícil de la meta que uno se ponga, pues también es mayor el mérito cuando se obtiene, ¿no? Y en este caso es muy meritorio todo lo que hicieron muchos ciudadanos de este municipio al tomar la decisión de darnos la oportunidad a una opción diferente a la que por 83 años ha venido gobernando no solamente el Estado, sino el municipio del centro. Bueno, ya pasó el día de la elección, el estrés de las campañas, el estrés de ese día de la elección, la fiesta, el festejo y demás. La pachanga. Ya estamos más hacia la realidad. Sí, cómo no. ¿Y qué viene? ¿Por dónde va a empezar? ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más le preocupa ahora ya como alcalde electo? Bueno, la verdad que lo que estamos haciendo, Eliana, es trabajar ahorita en el presupuesto federal, que es lo que está a la mano, que se vencía el término el día de ayer, día 15, para meter los proyectos y las acciones de gobierno que vamos a implementar a partir del próximo año. Lo hicimos a un llamado de don Arturo Núñez como gobernador electo, los diputados federales electos, los presidentes municipales electos, no solamente del PRD, sino también del PRI. Y ya cada quien hizo la parte que le corresponde. Y ahora estamos en la etapa de que vamos a seguir el procedimiento, el trámite administrativo, junto con los diputados federales del partido, del PRD, de la coalición. Estamos trabajando en la... Bueno, estuvimos trabajando en el evento que hicimos el día sábado, de agradecimiento para la gente que votó por nosotros. Estamos trabajando también en el presupuesto, tanto estatal como municipal, porque también hay que interactuar ahí, con la administración estatal y con la administración municipal. Pero también estamos trabajando en el próximo plan de gobierno. Ahí estamos ya tratando de ir acomodando todas las acciones, pero sobre todo todas las propuestas que la propia ciudadanía nos hizo y para enriquecer ese plan de gobierno, pero sobre todo que sea el sustento, como lo dijimos desde un principio, porque finalmente lo más importante para cualquier gobernante debe ser escuchar qué es lo que la gente quiere que se haga. Nosotros estamos convencidos de ello y entonces toda esa información la estamos tratando de traducir en respuestas concretas a lo que la gente quiere, a lo que la gente necesita aquí en el municipio del centro. En los últimos años, los alcaldes han enfrentado serios problemas, sobre todo en materia económica. Digamos, esta administración que va saliendo de tres años para acá, de repente sacaron la rifa del tigre y coinciden en señalar que era difícil aterrizar proyectos, pagar laudos, de repente les dejaban deudas, hoy se modifica incluso lo de obras públicas para que paguen antes de salir, etc. Pero, ¿cómo vislumbras recibir la administración que hoy encabeza Cuauhtémoc Muñoz Calderas? ¿Cómo te la va a dejar? Si hay adeudos, si no hay adeudos. En fin, todo este... Porque una cosa es el inmueble, la operatividad y la gente y los burócratas, pero otra cosa es la realidad de la lana que vas a trabajar. Sí, cómo no. ¿Cómo está en ese sentido, Humberto? Mira, no sé cómo esté la administración con precisión, a ciencia cierta, de lo que tengo información de algunas cosas y la información que conocemos oficialmente, digamos, porque bueno, en su momento se dio a conocer, por ejemplo, hay un adeudo que andan los 530 millones de pesos por dos préstamos que autorizó el Congreso al Ayuntamiento, uno por 460 millones de pesos y otro por 70, si no mal recuerdo. Entonces, ahí hay una deuda legal bastante grande que a mí me gustaría que cuando menos fuera esa, ¿no? Pero bueno, también sabemos de que hay deuda con proveedores. Ahí sí no sé por el monto. Pero finalmente lo que sí entiendo es que va a ser una deuda bastante alta que ahí tendremos que ver cómo la vamos a manejar. Pero aquí lo importante es finalmente cómo nos entreguen la administración ya con documentos, pues, documental y materialmente porque hay que revisar, pues, no solamente el edificio donde está el Palacio Municipal, sino hay que revisar, por ejemplo, el parque vehicular. Particularmente el servicio de limpia tiene un problema muy fuerte ahí con solamente, según dicen los propios trabajadores, 40 camiones que son los que están en condiciones regulares para prestar el servicio. Por eso yo dije que vamos a comprar entrando, entrando en los 3, 4 primeros meses porque hay que cumplir con la normatividad y que hace todo un procedimiento administrativo los 50 camiones recolectores de basuras nuevos. ¿Cuál es la meta? Perdón que me interrumpa, pero ¿cuál es lo ideal para operar la construcción de basura en Villarosa? Se requiere tener mínimo 120 unidades. Estaríamos hablando que con las 50... O sea, falta el doble. ¿Son más? Sí, claro. ¿4 por 3? Si nosotros compramos los 50 camiones, cuando compremos los 50 camiones nuevos, estaríamos hablando que tendríamos un parque en condiciones óptimas del 40% y en condiciones regulares, contando los otros 40, más o menos como un 70%. O sea, nos faltaría meterle más. Quizás no es posible hacerlo entrando por la cuestión del presupuesto, pero sí estoy pensando en que en los otros siguientes dos años podríamos estar hablando de poder cubrir ese 30% de alguna manera. Pero te digo, insisto, lo importante es recibir, revisar toda la información y desde luego yo espero que las cosas nos las entreguen bien porque si no nos las entreguen bien, bueno, pues entonces tenemos que ver qué es lo que legal y normativamente procede, no me gustaría llegar a ese punto, pero si es necesario tenemos que hacerlo porque también ya dije de que no vamos a llegar persiguiendo a nadie, pero tampoco nos vamos a convertir en tapadera de nadie. Eso ya lo dije y así va a ser. Grupo Presente Multimedios Evolución, Comunicación, Compromiso